Presidentes, qué amables, qué gusto que estemos aquí. Me parece este uno de los temas más relevantes que vamos a discutir. Difiero de la idea de no discutirlo a profundidad en este espacio y después discutirlo a profundidad en el Pleno del Senado. Yo lamento mucho que vayamos a aprobar una reforma de esta envergadura en dos días o tres días en el Senado de la República. Entiendo que se cierre el periodo, hay periodos extraordinarios, estamos hablando de la educación de nuestros hijos, de los hijos de todos los mexicanos, de todos los mexicanos. Entonces, me parece que no es correcto que se traten así las reformas de este calado, pero bueno, entiendo que hay una mayoría y que eso se está disponiendo y estaremos ahí para el debate y ejercer nuestro derecho a voto. No será ese el pretexto, digamos, para no emitir una opinión. La postura del grupo ya está marcada y yo la respaldo totalmente. En lo personal creo que se han dicho muchas mentiras con respecto a la educación y a la reforma educativa. Me tocó ser un legislador que aprobó la reforma educativa en su momento y me parece hoy, lo digo con firmeza, que esa reforma fue positiva para este país. Creo que la implementación pudo haber sido mejor, eso sin duda, y creo que existen muchísimas áreas de oportunidad para poder, sobre todo, implementar, capacitar, formar de mejor manera, invertir los recursos hacia la formación de nuestros maestros. Pero el texto legislativo es sin duda nuestro en México hoy con la legislación vigente por un proceso de evaluación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se está partiendo para hacer un cambio de una mentira. Yo le pregunté directamente al secretario de Educación y se los pregunto hoy aquí, dígame a alguien, dígame exactamente a cuántos maestros han corrido oficialmente fruto de que no aprobó una evaluación. La respuesta es cero, cero en el país. Y al que lo hayan corrido con ello, yo les ayudo como abogado a que lo reinstalen porque la ley dice que está prohibido que se corra un maestro. Se les hace tres evaluaciones y se les separa del aula en tanto se capacitan y se les protege su plaza y se les da una función administrativa. Esa es la verdad. Entonces, cuando estás debatiendo sobre una mentira, pues, caray, pues es imposible debatir. Entonces, primer tema, ¿dónde está el problema de que se evalúe o pongan el nombre que quieran? Se diagnostique de manera correcta lo que está pasando con un maestro para capacitarlo, para ayudarle a que dé mejores clases a nuestros niños. ¿O sólo importan los derechos de los trabajadores y no importan los derechos de los niños? Primer tema. Segundo tema. Esta reforma es el primer paso concreto para desmantelar el sistema actual de instituciones y de contrapesos que tenemos en México. Y yo entiendo que muchos la van a apoyar, pero yo nada más, mi comentario es el siguiente. Si estamos hablando en diferentes reformas de que se requieren contrapesos en este país para que el Poder Ejecutivo no domine a todo el Estado mexicano, pues hoy hay una incongruencia al apoyar esta reforma. Porque desaparece un instituto autónomo que se logró después de muchos años de esfuerzo. Primero se creó un instituto con esta naturaleza, de hecho esto ya existió. Lo que están planteando de un organismo dentro del Ejecutivo, pero con cierta autonomía descentralizada ya existió en este país, previo a la reforma educativa. Y de ahí se dio el paso a darle autonomía. ¿Por qué? Por un principio básico de que si la secretaría y el gobierno está a cargo de la impartición de la educación, no debe de estar a cargo al mismo tiempo de la evaluación. Pues ¿cómo va a haber una evaluación objetiva si es el mismo ente el que lo evalúa? ¿Qué tiene de malo, que es un organismo autónomo? Al contrario, tiene mucho de bueno, objetivo, con criterios técnicos, que no tenga politización. Si no, pues la evaluación va a ser fruto de la misma directriz que tiene el poder en su mando la educación en México. Y no nos equivoquemos, porque decimos, es que quedó maravilloso, porque mira, lo va a nombrar el Senado, falso. Pues ¿cuántos órganos autónomos no hemos pasado por aquí con debates de que incluso cuando son autónomos los termina nombrando el Ejecutivo? Entonces, esta mentira de querer decir que porque el Senado va a intervenir en el nombramiento ya va a ser independiente, mentira. No es cierto. Porque aun cuando se hiciera perfecto aquí, que no ha pasado ni para ministros, ni para fiscal, ni para los de Pemex, ni para muchos más, y va a ser el caso, aun cuando pasara eso, al final van a ir y ser subordinados del Poder Ejecutivo. Porque el órgano, aunque sea descentralizado, es parte de la administración pública federal. Entonces, nos parece completamente lamentable que esto vaya a pasar. Tercero, entre muchos otros temas, la asignación presupuestal. Qué bueno que se esté pensando en una exposición de motivos que venga a ayudar a decir lo que el legislador quiso poner en el marco jurídico. Sin embargo, no es lo mismo que aparezca en el cuerpo de la ley. Y lo acabamos de vivir, ¿eh? No se vayan muy lejos. Guardia Nacional. ¿Pidió licencia o no pidió licencia el titular de la Guardia Nacional? Es un ejemplo concreto del mismo caso. Se firmó por todos los grupos parlamentarios en los considerandos. En los considerandos, y ahí está el documento, ¿qué tenían que pedir licencia? ¿Qué hizo el Ejecutivo? ¿Pidió licencia o no pidió licencia? No. Entonces, yo se los digo para los que le están pensando dar las dos terceras partes al grupo mayoritario, que tengan cuidado, pues. Porque acaba de pasar un ejemplo en donde no fue suficiente poner en la exposición de motivos ese acuerdo. Pero no pasó. Cuarto, y por último, mi estimado presidente, y es un tema de la máxima relevancia, yo entiendo que tienen prisa para todo, pero es un tema muy importante, muy, muy importante. Yo creo que tenemos que revisar particularmente la redacción, si la van a aprobar, de algunos de los transitorios, porque vienen temas tan genéricos que en la práctica cómo se van a implementar. Le pongo un ejemplo. Hay un transitorio que dice que queda sin efecto todo aquello que afectó los derechos de los trabajadores por la ley anterior. Ok, entonces, ¿quedan sin efecto todas las promociones que hubo a los maestros? Digo, lean el transitorio, léanlo, pues, no nada más. Digo, dice el tercero, quedan sin efecto los actos referidos a la aplicación de la ley general del servicio profesional docente que afectaron la permanencia de los maestras y maestros en el servicio. Luego hay otro transitorio, yo nomás los invito a que lean lo que vamos a aprobar, que deja en el limbo esta reforma, porque dice que la ley secundaria determinará la gradualidad para la implementación de lo contenido en este decreto. Pues es increíble. Entonces, ¿cuándo entra en vigor? Pues, lo que estamos aprobando. Está bien que la ley secundaria continúe regulando ciertos aspectos que en lo general quedaron una reforma. Para eso son las leyes secundarias. Pero decir que la gradualidad de cuando va a entrar en vigor la reforma está sujeta a lo que diga una ley secundaria, perdón, pero otra vez, el constituyente le está dando a una mayoría simple, futura, que decida cuándo aplica todo lo que la reforma educativa hoy aquí presentada en este documento está diciendo. Entonces, creo que son, digo, algunas de fondo genéricas que entiendo que difieren, que diferimos, y otras muy particulares de incertidumbre jurídica que se genera con la misma. Muchas gracias, presidente. Gracias. ¿Le puedo hacer una solicitud? Ya termina. Que lea, por favor, el... Gracias. Gracias. Gracias.